Buenas noches para el descanso, donde dos o tres errores nos cuestan canasta, porque la verdad es que cada vez que cometíamos un error nos lo hacían pagar. Y luego también hay un momento clave, que es ahí en el tercer cuarto, donde tenemos acciones muy claras para irnos en el marcador, dos o tres contraataques que acaban con mates fallidos, dos triples, bueno, el acierto en el tiro, igual que lo hemos tenido en algún otro partido, pues en este nos ha faltado. Pero sin embargo creo que pese a los 20 puntos encajados en el último cuarto, creo que hemos hecho un gran esfuerzo defensivo en ese cuarto. He leído muy bien las opciones de ataque y esa calma nos ha permitido sacar adelante una ventaja que luego al final fue clave. ¿Preguntas? Moncho, es curioso que a Valdero le da millón partido que a Torra, sobre todo en momentos puntuales, porque se es pues esquiciante, por instante. ¿Cuál es tu de la partida? No sé, yo pienso que les también leeron bien, buscaron las ventajas que intentaban buscar, ¿no? Faltou unos, a nos faltou unos en algún momento un poquinho de calma y en algún otro pues un poco de acerto, ¿no? Porque al final facemos 6 de 22, ¿no? En tiros de 3, algún deles franquísimo, ¿no? Y esa falta de acerto costó unos, como yo, las ventajas son de forma más grande y más definitiva, ¿no? Sí, la verdad que lo bueno de Dani es que desde que llegó el primer día ha evolucionado muchísimo, gracias a su esfuerzo, bueno, y al trabajo que hacen mis compañeros con él. Tanto Óscar como Víctor trabajan muchas horas con él, pero el mérito es del chico, que es un trabajador increíble, ¿no? Y había jugado ya bastante bien contra el Barça, fue una pena que estuviera esa semana prácticamente fuera, incluso hospitalizado por culpa de la infección gástrica. Pero bueno, yo creo que Dani de aquí al final va a ir en progresión. Primero porque trabaja y segundo porque, bueno, se va haciendo la liga, su estado de forma va mejorando, su capacidad técnica va mejorando. Y, bueno, pues perfecto, es que es importante para nosotros y ha estado muy bien, además, con tres tapones importantísimos, ¿no? Como nos los dio el día del Barça, si no recuerdo mal, ¿no? Genial que pueda ayudarnos y participar todo lo que sea, sumar gente al equipo, es genial, ¿no? Hoy han jugado los doce jugadores, quito muy poco, por esos problemas que tiene, ¿no? A ver si le podemos, un poquito de remedio ya esta semana, que se acaban tantos partidos en tan poco tiempo y podemos tratarlo. Pero todo el mundo ha participado y eso es una buena noticia. Hoy ha pasado mucho algo que no es normal ver contra el Obrador y lo que hay. Unas cuantas canastas de uno sin oposición debajo del lado y además con base. Sí, bueno, ha habido algún error, sobre todo al final del segundo cuarto, ¿no? De ese periodo que yo te hablaba. Ahí tenemos dos o tres errores consecutivos, pero que normalmente no nos ocurren, ¿no? Son errores de, yo creo que de concentración y de ajuste. Cosa que hemos corregido, yo creo, en el tercer y cuarto cuarto, ¿no? Ellos son un equipo muy potente, un equipo muy grande. Yo creo que a veces, cuando hacemos estas valoraciones del rival a que nos enfrentamos y tal, pues se nos olvida que es un equipo que viene de ganarle al CAI por 15 puntos, de ganar por 20 en Sevilla, de perder con el Madrid en los dos últimos minutos, de fallar una bandeja en el último segundo para ganar en estudiantes. ¿Sabes? Que parece que es que son buenos. Es que ahí juegan Jaguay y Bogris y Trías. Bueno, ya visteis Green. Al final, Ivanov, que hace dos años ha sido el MVP de la Liga. ¿Sabes? Es que son un gran equipo. Son un gran equipo y nos hacen daño. ¿Pero siempre hablas de todo aquello que nos tiene que ver con el talento? Sí, pero no, pero hoy no ha tenido que, evidentemente, lo he dicho en la valoración, ¿no? Que hemos tenido tres minutos al final del segundo cuarto muy malos, que teníamos una ventaja de ocho puntos, me parece, y nos fuimos uno arriba por tres errores flagrantes que habitualmente no cometemos. Estoy de acuerdo contigo, ya lo dije en la previa. ¿Obligado? No. Ya, pero es que yo en la dirección del equipo lo digo muchas veces. Aquí están tres jugadores que son los que llevan el base y los tres pueden jugar. Pero no está mal ni nada por el estilo. No, 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 no. Claro, evidentemente. Si estuviera lesionado no hubiera jugado tampoco al final. Aquí un día juegan unos, otro día juegan otros, en función de muchos factores. Nosotros cuando tomamos esa decisión, pues la valoramos y miramos por qué, ¿no? De todas formas siempre hay una valoración a posterior y no es aquello de cuando el carro se rompe todo el mundo te dice por dónde tenía que haber ido, ¿no? Si estoy seguro de... No, 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 digo que estoy seguro... No, que Pepa ha estado fantástico en los ocho minutos que ha jugado. Ha dado cuatro asistencias, ha estado fenomenal. Muy contento. Pero muy contento de tener tres jugadores en ese puesto que puedan participar de verdad y que generan una competencia tan sana dentro del equipo y que nos da tantas posibilidades. Yo creo que esto va a ser una constante de aquí al final porque los tres trabajan duro, los tres tienen habilidades, los tres son diferentes, cada uno nos aporta una cosa y eso permite, es una fortuna para el entrenador que pueda utilizar a uno a otro en función del momento del partido. ¿Ya está todo en el momento de hablar de los jugadores de Chacos y el cual que ya es la primera? Sí, pues Jesús es otro jugador que forma parte del juego interior del equipo, que unos días juega más, unos días juega menos, pero que lleva... Si alguien conoce a Jesús, pues en este caso yo creo que... Me parece que soy el entrenador que ha estado más veces con él en un banquillo, ¿no? Porque este es nuestro cuarto año juntos, sé lo que puede dar, lo que nos puede aportar, lo que nos da en el día a día, lo que da para el grupo, pues también fantástico, ¿no? Y el tiempo que ha estado en pista nos ha ayudado, pues como preguntaba hace un momento, pues hablando de Miller, ¿no? Bueno, pues hace un mes Miller no jugaba tanto, ¿no? Y ahora está participando y hay estados de forma que hacen que los jugadores nos ayuden. Pero lo bueno que hablábamos, yo creo, para no extenderme más en la respuesta, pero que vale para todo, a principio de temporada decíamos que teníamos 12 jugadores para poder participar, para poder jugar. Y no era una pose, yo creo que lo estáis viendo, ¿no? Y van teniendo papel y eso hace que un equipo huilde como nosotros, que no tenemos unas categorías inferiores con un equipo del que tirar cinco vinculados, pues eso hace que los problemas de lesiones, cuando tiene uno u otro, se puedan ver paliados, nos permita tener calidad de entrenamiento, que es muy importante para nosotros, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo creo que en ese aspecto, pues aquello que decíamos en la pretemporada, pues se está cumpliendo. ¿En qué punto estábamos, no sé qué de octubre fue? ¿Fue en octubre ya? Ya no me acuerdo. ¿Y en qué punto estamos ahora? Es decir, si hemos mejorado, si hemos evolucionado, si estamos creciendo. Que eso es lo que siempre hablamos, ¿no? Siempre que jugamos el primer partido de Liga me preguntáis, ¿cómo veis al equipo? ¿Está bien ya para competir? Y yo siempre os digo también lo mismo. Hablamos dentro de tres meses a ver cómo estamos. Y dentro de tres meses, ¿qué será ahora? Pues podremos decir, yo creo que el equipo va mejorando y va evolucionando y los jugadores se van haciendo al equipo, a la ciudad, al juego, ¿no? Vuelvo a repetir aquello que tenemos nueve nuevos y muchos debutantes. Entonces, si seguimos en esa línea ascendente, pues seguro que seguiremos ganando en casa.